Bueno, oiga, vamos a cambiar de tema y es algo que a mí me gusta mucho y tengo muchos en mi casa y son los perros. Y es que fíjense que todos los perros cuando los sacamos a caminar no tienen la misma personalidad ni se comportan de la misma manera. Por eso es importante que tengamos la correa adecuada para ellos. Y busqué así a Glenda Galeano, que es especialista en comportamiento canino y chequen todo lo que me dijo. Muy buenos tips. Hola mi gente, bienvenidos a En Casa con Telemundo. Yo soy Glenda Galeano, especialista en comportamiento canino, entreno perros también. Y hoy vamos a estar hablando de algo que es básico y muy importante para, sobre todo aquellos dueños que no tienen idea de que todos estos elementos existen. ¿Por qué? Porque para caminar un perro hay diferentes alternativas y diferentes instrumentos para caminarlos a ellos. Entonces hoy vamos a estar hablando de tres de ellos y vamos a empezar con el Halti. ¿Qué es el Halti? Esto es el Halti. El Halti es un elemento que va alrededor del snout o la boca y la nariz del perro que lo circula y después va con este clic atrás, como ustedes ven aquí, clic. Para evitar que tu perro te esté jalando todo el día y que tenga la cabeza con una nariz en el suelo todo el tiempo y la cabeza esté más contigo y tú tengas más control de la caminada y te sientas más segura, yo te recomiendo el Halti porque es un elemento número uno. La segunda opción y lo que la gente por lo general está más familiarizada, por supuesto, es el collarcito que va en el cuello, ¿sí? Que es un elemento tradicional, seguro. No hay ninguna contraindicación, señores, con el collar. Hay mucha gente que me dice, ay, por eso le hace daño, lo va a ahogar, le puedo echar a perder el cuello. No, para nada. Si sabemos usar todos los elementos, no hay ninguna contraindicación. El collar con su correa o leash, aquí está, se lo pones y haces el clic y con esto caminas a tu perro regularmente. Y esta es la tercera opción, o la mayoría también de las personas les gusta mucho el Harness. Así que es el Harness, el que va alrededor del pechito, la barriguita y sacas las patas y aquí va la cabeza del perrito. Esto lo que hace es que es como un chalequito o una remerita que lo ayuda a caminar. A veces va conectado por arriba el leash o por abajo, depende del modelo. Pero básicamente esta es la tercera recomendación que yo doy ya después que tú hayas entendido y aprendido cómo manejar el Halti, el leash de la correa tradicional y después vas a este. Porque esto inmediatamente, al tú ponérselo al perro o a tu perro, lo invita a pull, lo invita a alar. Entonces muchas personas piensan que no se sienten cómodas porque es contraindicado para el perro que precisamente ala. Entonces dependiendo qué clase de perro tienes tú, yo te recomiendo también el Halti. Entonces esos son los tres tips básicos para cómo caminar a tu perro y con qué elementos los puedes caminar. Aquí en Casa con Telemundo, como siempre me despido de ti, Glenda Galeano. Y sígueme en Instagram, arroba Glenda Galeano. Gracias. Gracias.